¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están los gatitos Acá hay un gato Estamos viendo el carpincho Se fue el carpincho Acá está, mirá, ahí, ahí Ahí le veo al culo De acá se ve el que está comiendo ¿Cómo que mirás? ¿Cómo que mirás? Fío Y mirá, ¿qué tipo de tudo? ¿Dónde está? Ahí está el mío ¿Lo veo? Sí Estoy grabando Estaba para el Scoville Channel Estaba para el Scoville Channel Estaba para el Scoville Channel Lo vendo en Scoville Channel No se ve, ¿no? Impresionante Acá estamos en la selva patagónica En vivo, en directo De la selva patagónica ¿No se le hanrado a el could? Yo no se le han entrado ahí, no